Logaritmo de x sobre a, pero a ver rápido, lo derivo. ¿Cómo derivo? Logaritmo de pp. Es 1 sobre pp. Ahí está, deriva el logaritmo. ¿Cómo derivo x sobre a? ¿Cuánto es la derivada de x sobre a? 1 sobre a, porque es constante por x. x tiene derivada 1. Entonces no vuelvo a hacer la cuenta y puedo decir que el logaritmo de x sobre a va a tener que ser igual al logaritmo de x más una constante. ¿Me siguieron que estoy haciendo lo mismo que recién?